Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy me encuentran así de carreras aquí en el taller. Vamos a pintar el ornamento. Pero bueno, cuéntenme quién está por ahí. Esto fue un accesorio que regalamos en el combo de Ugly Sweater. Hola, mi lad y Annalena. Vamos a hacer un live súper rápido porque estoy con mis datos, entonces espero me funcione muy bien el día de hoy. Hola a todas, hola a Vero. Entonces, este ornamento viene en el combo de Ugly Sweater. Ustedes saben que es la nueva placa con los cuatro nuevos esmaltes. Entonces, pues, viene este regalo, viene la mini placa, viene el raspador. Y, hola, hola a todas. Hoy estoy toda pálida. Venía de manejar moto, entonces venía con el casco con todo puesto. ¿Cómo están todas? Hola, Clara. Entonces voy a comenzar rápidamente. De pronto, ¿dónde se me dio esta gran caja de los esmaltes tradicionales? Ahí está, Angie. Saluda. ¡Yupú! Esta es toda linda. Está ya empacando de todo. ¿Cómo están, Estela? Hola, Samantha, Andrea, Olu Calder. Ese es uno de mis cajas de... ¿Te lo pongo acá? Sí, acá está bien. Gracias. Rey, tanto con el video que nos recomendaste con Juan. Ay, sí. Gracias, Miladio, por verlo. Hoy sí te demento. No tengo nada acá, mira, ni siquiera tengo labial, nada. Fue muy gracioso. Tienen que ir a verlo. Era un video que publiqué ayer, de hecho todavía están mis historias, que celebrábamos un año, o sea, eso fue hace cinco años, y celebrábamos un año de haber lanzado el canal de YouTube. Y entonces estábamos contando como toda la experiencia de eso, estábamos contando que era lo que vivimos, por ejemplo, hicimos el Guinness Record durante ese año y nos inventamos guerras de pinceles. Juan cuenta la experiencia de cómo fue, hablamos del primer video de H. La Cosedora en el canal, hablamos de muchas cosas. Fue muy chévere, ese año fue muy bueno para nosotros, el 2015 fue muy bueno para nosotros, y estábamos contando que para lo que venía el 2016 era abrir nuestra primera tienda online. Sí, o sea, tienda, y pues imagínense, cinco años después estamos con H. La Cosedora.com muy fuerte. Sí, me encanta, me encanta mi nuevo corte. Pues la idea es dejarlo crecer, pero bueno. Hola, gato. Listo, entonces yo voy a girar la cámara. Muy bien, Cati. Giro, 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 acá. Perdón, estoy conectada a mí. A mí. ¿Qué hace eso? Esta es la señora, la de esta sala, no sé. Ah. O sea, así como llegó aquí. Miren, llegué acá y me reciben con regalito. Acondicionador, Sunny Expert, protege. Abrimos regalo. Bueno. No sé con qué color es colorear nuestro, porque yo lo tenía como pensado, pero acá en el taller no. Aquí uno de mis pinceles viejitos. Abrimos regalo. A ver qué es lo que me enviaron. Vamos a ver qué es. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Dororo. ¿Qué es esto? Un llavero. Dice Dororo. Es como acrílico. Ah, qué lindo. Esto va a un regalo. Y acá supongo que va el otro. Patricio. Ah, qué lindo. Dororo y Patricio. Tengo que revisar quién me envió esto. Y luego se los publicó. Y luego se los publicó en historias. enferma. No se los publicó. Pero bueno, vamos a hacerle. Entonces dijimos que íbamos a pintar nuestro ornamento. Hay muchos detalles muy lindos. Entonces están estos cruces. Están los corazones. Están los corazones. Está el I Love Nail Art. Y obviamente el fondo. Pues está en contorno así para que ustedes pues obviamente puedan intervenirlo. Si ya quieren hacer algo diferente lo pueden hacer aquí por detrásito. ¿Listo? Sí, hoy me siento malita. No me siento tan bien. No sé, bueno. Pero vamos a hacer. A ver qué tengo yo por acá. Miren, me encontré esto de fiumar. Esto es como un topper. Miren que todavía tengo mis uñas perfectas. Y he estado haciendo jardinería. Y yo hago jardinería con las uñas. Yo no soy capaz. Bueno, esta mañana puse guantes un rato. Pero luego me los quité. Sí, mira. Ahí está. O sea, este no tiene brillo. Este tiene brillo y pues está intacto. Está intacto. Toca, bueno, seguir probándonos. Me toca revisar todos mis esmaltes. Les voy a mostrar esto. Esto es solo una de las cajas que hay. Esto es solo una de las cajas que hay. Y este tiene dos pisos. Ah, no. Este no tiene dos pisos. Hay otra caja gigante. Llena de esmaltes. Bueno, pero aquí tengo unos de Jelic. Jelic, de Forest. No es tanto gripal. Es más como de la panza. Algo que comí, no sé. Miren este color. Efecto tornasol. Esto me gusta. A ver qué más hay por acá. Miren este. Súper lindo también. No, tengo muchos. Miren estos de Belier. Están súper lindo. Checo. Bueno, por aquí tengo la primera presentación. Fue en el estatis. Del aceite. A ver. Perdón. Bueno, qué hago, qué hago, qué hago. Sediva. Y eso que pues obviamente en mi casa tengo muchísimos más. Este color me gusta. No, pues es que es la última vez. Angie, ¿cuándo fue la última vez que contamos los esmaltes? ¿Hace como tres años? Sí, como tres años y habían. ¿Habían como 680 o más? Yo que se me acuerdo eran como 700 algo. ¿700 algo? Hace tres años, bueno. Eran 700 algo. Vamos a ver. Pues creo que contarlos está difícil ahora, ¿no? Uy, ahorita sí porque tú tienes en tu casa y acá hay como tres cajas. ¿Tres cajas? Sí. Una, dos, tres, cuatro, 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 tres. Ay, no. Sí saco al azar como guerra de pinceles. Qué bueno. Ay, miren, este azul tan hermoso. Me encanta. Este azul me gusta. Uso el Calvon León. El efecto Tornasur. Vamos sacando los que me gustan. ¿Listo? Eso. Bueno, saquemos al azar. A ver qué sale. Este azul ya tengo. Bueno, sí con los que salgan. Bueno, entonces vuelvo a meter estos ahí. Este y este. Lo vuelvo a meter. Hola. A ver, no estoy viendo, no estoy viendo. No veo, no veo. Estoy mezclando. Ay, de pura caja. A ver. ¿Qué ve aquí? Bueno, salió este. Iquica. Que se llama Mar Azul de Providencia. ¿Listo? Va uno. Otro. Ay, miren, quiero ver, mostrarles. Esto de pintuñas nail art. Me ayudan a etiquetarla. Porfa. Es divina. Lo voy a sacar y me lo voy a llevar a la casa. A ver, ¿qué me falta aquí? No se ha salvado. A ver. Oh, esta vez tenía un, pero yo creo que este neón no sirve. Vamos a sacármelo a ver qué. A ver. ¿Qué es esto? Esta es la cabeza. Hay un esmalte. Ah, aquí hay dos. Mire. Esto. Vienen así. No, yo tampoco creo. No sé, ahora lo revisamos. Hay muchos, muchos secos. Tengo que revisar esto. A ver, ¿qué hay por acá? Salió un azulito clarito. Tenemos azul claro, azul. Esto me gusta. Esta combinación está linda. Me dejé a mi esposo la cantidad de montes que tienes para que entiendas. Sí, realmente tengo un neoclipo en este momento. Llego a mí. ¿Esto qué es? Ay, miren este color tan lindo. Estos también son una belleza. Pero sí tengo, o sea, me toca arreglar un montón acá. Ay, como que iba a coger uno hoy. Eso está chévere. Bueno, yo creo que ya. Aunque no sé, este pues solo es el efecto. ¿Yo qué? Ah, te llamaron, te llamaron. Mira. Sí, te etiquetaron para que estuvieras aquí. No le voy a llevar a mi casa. ¿Quieres venir a... ¿Quieres venir aquí a... Ayudarme? Listo. Tienes tu mano por aquí. Aquí está. Listo. Gracias. Bueno. No sé qué comí que me hizo algo de daño. Sí, tú me lo regalaste. André, es precioso. ¿Ya no has vuelto a sacar de estos? Porque yo creo que muchas lo quisieran de nuevo. Andréa de pintuñas nail art. Tiene pines. Tienes estos. Tenías otros también, ¿no? Como que eran llaveros. Es precioso. ¿Qué suena con una respiración fuerte? Es la máquina. La máquina con la que se hacen las placas. Listo. Entonces comenzaré. Yo creo que... Voy a probar. Si este no funciona, voy a buscar uno. Por acá. Creo que había un poquito de ilusor. Estos son los que saben aguardar. Ah, qué tal. Miren Angie, muestra. Miren Angie, Angie ofreciéndome. Yo con malestar de panza y ella ofreciéndome dulces de anís. ¿Estos los conseguiste con dulce angelito? ¿Cómo se llaman ellos? Dulce angelita. Dulce angelita. Dulce angelita. No, pues ahorita ya como me acaba de tomar esto. Les voy a mostrar que me tomé. Me está doliendo la panza. No sé qué comí que me hizo daño. De, lo boté. Me tomé como creo que es panjetán. Bueno, vamos a ver. De pronto ahí revivió. Pues aquí me encontré uno muy parecido. Creo que voy a usar este. Estamos haciendo la placa especial. Angie, que si se está haciendo la placa especial para... ¿O no? ¿Estás haciendo placas o placas especiales? No, placas normales. Las placas de Navidad está haciendo. No, esas no. Las referencias que no tengo ahorita. Ah, ok. Bueno, entonces vámonos. Ya las de Navidad, ya las tengo. ¿Ya las de Navidad las tienes? Sí. Bueno, se me ocurre en fucsia, pues los corazones y el I love nail art. En azul clarito, el más. Bueno, esperen. Sí, el más y en azul claro. En azul, no sé. Tengo azul clarito los más y azul oscuro las líneas. No, pero aquí no tengo nada, niñas. Yo sé que ustedes se preocupan por mí, pero aquí me toca así, ya enfrentarse. Ser fuerte, ser fuerte y asumir mi tarea con ustedes y ya. Yo sé que me concentro y se me olvida todo. Así que tranquilas, gracias por su preocupación. Entonces comencemos. Yo voy a comenzar también con los detalles primeros rosados. Bueno, ¿y ustedes cómo van a pintar su ornamento? ¿Cómo lo van a pintar? Entonces yo voy a tratar de seguir el patrón del dibujo acá. Es más o menos parece una impresora, pero pues funciona diferente. ¿Cómo lo van a pintar su ornamento? Listo. Primer corazón. Ay, sí. Yo también quería estamparlo. Me gustaría probar estamparlo acá. Hacerle algún dibujo y estampar cosas. El mío irá verde y rojo. Ah, súper. Pero es que como ustedes me pusieron el reto de guerra de pinceles, de nail time, que es con los que salieron, entonces pues yo no elegí. Vamos acá. Creo que esto es lo más demorado, estos detalles. Hola, Dianis. Hola, Dianis. Esos corazones casi me dejan sin vista. Claro. ¿No sabes si pintarás el tuyo? Bueno, también puede pasar que no. Yo creo que voy a hacer algo. Obviamente hubiera necesitado para este pincel, para estos detalles un pincel con más detalles, pero no tengo acá los temas en mi casa. ¿Ya llevas el tuyo por la mitad? Uy, qué rápidos. ¿Puedes agregarle unas goticas del ilusorio? Sí, lo acabo de hacer, Dianis, porque sí estaba como difícil. El mío ya está pintado. Yo lo vi, además lo pintaste con los que alumbran en la oscuridad. Me parece súper buena idea. Solo que aquí no tengo los míos y pues me iban a sacar uno nuevo solo para esto. Entonces dije, ok, saquemos los esmaltes tradicionales. Yo vi que alguna de la chatín los pintó con acrílicos. ¿Cómo le iría? Fucsias y morados me encanta. Me encanta esa combinación. Fucsias y morados me encanta. Listo. Yo quiero pintarlo apenas tenga tiempo, lo hago. Ay, sí, ya es. Acá sí me toca como aplicar la gota. O sea, seguir el patrón. Está un poquito más difícil acá. Sobre todo con este pincel. Claro, tienes que pintarlo con el arbolito ya en la casa. ¿Vas a mi ritmo? Súper. A ver, ¿cuántas fotos tenemos estos días, entre hoy y mañana, de ornamentos pintados? Yo voy a estar, o sea, tómenle foto, lo suben a sus historias, me etiquetan y yo los publico. Obviamente su cuento debe estar pública para yo poder ver la historia. ¿No sabes qué color es? Pues mira que lo que hice está interesante, que es así tipo Neily Christmas, donde tú no eliges si no eliges la suerte. Aquí estoy disolviendo el esmalte un poco, para que me deje trabajar. Yo quiero tener las mismas prácticas en que me inspiro. Sí, yo quiero ver sus ornamentos pintados. Lo adelantamos, o sea, aplazamos a esta clase. Recuerden que eran para adentro hace ocho días. La aplazamos porque dijimos que muchas no les había llegado y sí, tenían razón. Pero esta vez ya les llegaron a muchas también, sobre todo las que compraron el día del lanzamiento. Entonces, pues, aprovechar. ¿Se podría pintar haciendo degradé? Claro que sí, se puede pintar haciendo degradé. O sea, ¿te acuerdas cómo les he enseñado a hacer reversa en degradé? También se puede hacer. Ahí sí te toca ser súper ágil. Bueno. Miren, les voy a dar lo que tengo de idea. El clarito, las cruces y el fondo azul. Y pensaba el resto en este color. Como darle ese viso nacarado que me salió. Pero de pronto voy a sacar otro color para hacer el I Love Nail Art. Sí, voy a hacerlo en degradé, pero entonces voy a... Ah, bueno, pues hago un degradé entre el fucsia y puede ser entre estos dos. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, para eso necesito... Andy, ¿puedo sacar uno de estos? Sí, ya te lo pongo. ¿Tienes ahí? Ah, gracias. Acá tengo... Acá tengo... Vamos a sacar. Sí, con pintura acrílica también, claro que sí. Solo que aquí yo no tengo nada de pintura acrílica ni nada. Entonces, comencemos. Aplico unas gotas de dilusor. Para que sea mucho más fácil de manejar. Listo. Entonces, comienzo. Comienzo por acá. Y comienzo a mezclar. Pues al azul. Este azul sí está súper líquido. Mezclo, mezclo, mezclo. Y comienzo a bajar. Otro poco de azul. ¿Sí están viendo ahí? Espérenme. Ah, ahí. Otro poco de azul. Y voy bajando. Más azul. Mezclo, mezclo, mezclo. Voy bajando. Más azul. Mezclo, mezclo, mezclo. Y ahí me toca al revés. A este, mezclarlo acá. Incluso, más azul. ¿Cómo es el degrado en reversa? Así como lo estoy haciendo, Cindy. Tal cual. Y aquí, pues ya. No me quedo. Como vieron. Toco muy rápido. Aquí la ventaja es que si se sale. Puedo limpiar. Y ya. Milad y qué. Bueno, ahí se lo degrada en reversa. Así. Entonces, de nuevo. No es apta para. Ahorradores de esmalte, obviamente. Ahorradores de esmalte. Ahí está. Toca. Correr. 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 Yo menos. Nos tocó hacerlo. ¿Qué? Qué bonito. ¿Qué dice? Yo creo que nunca he hecho el degrado de así. Bueno, mira. Las. Estimadas todas. Alguna viajada con esmaltes de equipaje en mano. Ahí que nos llevan más placas. Yo alguna vez viajé no con esmaltes, no con equipaje de mano, pero sí con esmaltes. Muchos esmaltes cuando estaba en la gira. Y la policía me paró, me tocó presentar varios papeles de, pues, que eran esos esmaltes, además que eran muchos, muchos, muchos. Pero no sé si son pocos de pronto, no tienes tanto problema. Aquí se me está corriendo. Se dañaron los corazones, sí. Sí, señora. No me había fijado. Porque, claro, estoy pintando encima. Debió haber hecho esto primero. Bueno, ni modo. Ahora lo corrijo. Sí, cuando... Yo creo que si llevas poquitos no hay problema. Mejor si los llevas en el equipaje de... No de manos, sino atrás. Estos son 20 ceros. Me gusta más delgadito, sino que acá en el taller no tengo nada más. Y no voy a sacar ningún producto nuevo, obviamente, para hacer esto. Entonces... Ay, no. Necesito que se vea la E. Claro que sí. Claro que sí, la idea siempre es ampliar el portafolio. Pero pues toca ir como resolviendo cosas y así. Porque hay que hacer una inversión fuerte. Ah, qué linda. Ah, qué linda. Sí, en equipaje de manos es complicado. Yo también sugeriría que lo mejor es que sea en el... En la maleta. Sí, los corta uñas. Los corta cutículas, los corta cutículas, bueno, todo lo que tenga filo, se los quitan. Y los líquidos depende, por ejemplo, si no supera los 100 mililitros, por ejemplo, el shampoo, el... El shampoo y los acondicionadores, el bloqueador, todas esas cosas, si no supera los 100 mililitros no hay problema. Pero si lo supera los 100 mililitros no hay problema. Pero si lo supera, sí. Pero si lo supera, sí. Aquí, ahora limpio esta parte, bueno, no tengo ni con qué limpiar. Y aquí, ahora limpio esta parte. ¿Dónde está mi diluidor? ¿Se puede limpiar? Yo sí creo Ahoritica me toca probar Porque pues como es acrílico El diluidor Cualquier líquido Pues puede ser que no me No me deje trabajar allí Y lo dañe Que es la ventaja De hacerlo con acrílico ¿No? Sí, yo sé A ver acá Esa está súper densa Para el degradeo Aquí me queda raro Bueno ya Diluidor Trabajamos con acrílico De pronto Bueno no sé Es que A mí lo que me pasa con el acrílico Es que siento que se abre mucho No me gusta No me gusta Ya las leo Me voy con el comedor sin acertura Está súper bien Ya acabaste de hacerlo ¿Y cómo lo hiciste? Qué chévere Listo, vamos a ver ahora No, igual cualquier removedor Así no tenga acetona Sobre el acrílico directo Que me lo afecte Me toca probar ahora Listo ¿Qué se hicieron? ¿Están viendo? No sé O se fueron Se aburrieron Ah, eso se fue muy grueso Yo acabo de borrar algo con el amador Me pasó lo mismo que a ti No se dañó Ah, listo Súper Voy entonces a intentarlo Ahora Limpiar esas manchas rojas Que hice Ya solo me faltaba un pedacito Escuchando las máquinas Escuchando las máquinas Sí, el día de hoy Perdón, tenemos Un acompañamiento adicional Allá se están horneando las placas ¿Se acuerdan cuando yo les he puesto como horneanzas especiales y eso? Literal 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 Se hornean Aquí no logro Aquí no logro ¿Quieres despintar y volver a pintar? Pero no sé De pronto se daña Listo Yo sabía que estábamos en el centro de control Donde están las futuras placas Literal Así es Vamos a ver Pero es que acá no tengo ni siquiera el removedor Un poquito Y tienes un pañito Un poquito O ven intento así con el diluzor Ah, sí Eso Gracias Perfecto Sí, por detrás hay un lienzo en blanco que pueden usar Esta parte de atrás del saquito Vamos a ver Bueno, miren Funcionó 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 Ay, no se borra lo negro Vamos Es como Como la parte de atrás de las placas O como los raspadores Que no se borran Listo Listo Experimentos con H Lo logramos Lo logramos Lo logramos Excelente Súper Entonces gato Si quieres borrar lo que hiciste Ya sabes Se puede Se puede Se puede Sí, pues acabo de usar removedor Y sí Miren Acabo de limpiar esta Yo pensé que se carcomía Porque como es acrílico Pero no No se carcome Excelente Entonces voy a hacer una cosa Yo ahí mi Perfeccionismo Aquí se me fue un poquito Tranquilo Listo Yo pienso que debes pintar primero Lo grande Y lo último Los detalles pequeños ¿Será? Es que quiero usar Como el saco De este color Como todo el resto Quiero Miren lo que acabo de hacer Quiero Con la brocha Aprovechar y hacerlo Con la brocha Entonces Si espero los detalles Pequeños Me demore mucho Y acuérdense que estoy usando Mis datos Y que Ya me toca Y me arreglar Se renuevan hasta el 18 de diciembre Así que Me toca no gastar tanto Si Voy a hacer las cruces Voy a hacer Los corazones Y las cruces Y Espero Listo Listo Tranqui Tranqui Yo voy a estar Más pendiente Voy a ir Desde el centro Limpiamos esto Hola ¿Cómo estás? Hoy justo No estamos haciendo Clase de stamping Estamos pintando Pintando esta decoración Que viene en el En el combo De ugly sweater Que es como el de navidad De stamping Y pues Es nuestra Como decoración Entonces Hoy la estamos Pintando Pero es como Se reversa Tal cual Te gusta Bueno Aquí esto Me quedó raro Cuéntanos Recuérdame tu nombre Eitsuke Y cuéntame Cómo te fue Con la clase De stamping Que hicimos El sábado Cuéntame Tu experiencia Cuéntanos Tu experiencia Todas las niñas Que están En vivo Carlos Hola Carlos Cuéntanos Cómo te fue En la clase De stamping Les cuento Que Carlos Es uno De los estudiantes Que está Capacitándose En el Master Internacional Que estamos Haciendo Con El que Me invitaron De Jason Y Amalia Yo el sábado Tuve la clase De stamping Básico Duramos dos Horas y media Y fue muy bonito Y Carlos Ya me presentó Sus tareas Yo ya le Entregue Su certificado Y todo Fue muy chévere Hola Hola Ángel Pero cuéntame Cómo te fue Carlos Cuéntanos A todas Cómo 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 estuvo Cómo Cómo te fue Con stamping Cómo Hacías Stamping Antes Y luego De la clase Si te sirvió La clase Y todo eso Ahora lo amas Me encanta Es lo máximo Eso es súper chévere Aquí Cuántas De las que estamos Aquí Amamos El stamping Quién más Lo ama Como Carlos Y como yo Pronto voy a estar En otra capacitación Bien chévere También van a estar Enseñando Manicura rusa Y varias técnicas De decoración Con semipermanente Con acrílico Con gel Hola Confirmas Todas confirman Que aman El stamping Ahí llegó Mi master Por quien yo Amo el stamping Ayer Andrea Estuvo mostrando Muchísimas Cosas Chéveres En su live A las 7 de la noche Del calendario De adviento Realmente niñas No se pueden perder Ese calendario De adviento Es absolutamente Precioso Y usted me salvó Te saqué del miedo Me alegra mucho Carlos Muchísimas Chévere No, yo me lo perdí ¿Cómo así? ¿Qué tal lo perdiste? Llegó la rectora Así Amor eterno Es lo máximo Porque es una técnica Que podemos usar Todos los que somos Aficionadas Y no usamos Solo nos hacemos Las uñas en casa Y también Lo pueden usar Profesionales Porque realmente Les ayuda muchísimo Para ser más rápido Pero ¿Qué tal André? ¿Por qué me envías El tuyo? Explícame ¿No quieres pintar El tuyo? ¿No tienes pereza? A mí pasó Como a Carlos Compró un kit De Saison Hace muchos años Y no pude Y lo abandone Hasta que conocí a H Y ahora Cree esta cuenta Porque me encanta esto Cierto que eso es trampa Ahora sigo A mi master Para aprender más Ah, qué lindo Carlos aquí Bienvenido Todos los martes Miércoles Y jueves Los martes Hacemos clase De stamping básico Los miércoles Hacemos técnicas Hacemos texturas Aprendemos nuevas cosas Hoy me pongo A experimentar Con técnicas Que tal vez Yo no sé mucho Pero puedo enseñar Lo que yo alcanzo A saber Y entender Y aprender Y los jueves Hacemos clase Hacemos un Un nail art En vivo Entonces En los jueves Aplicamos Todo lo que aprendemos En las clases Anteriores Tanto de stamping Como de otras texturas Y eso Entonces Está chévere Bienvenido Aquí siempre A esta hora ¿En qué país Estás tú Carlos? Ay yo quiero Eso Si la verdad Si te da pereza Pero Andres Sabes que Ahora lo estábamos Hablando Y por acá Atrás Puedes pintarlo De un solo color Y luego Hacerle estampados Y ya De chile Ah Súper Súper Chévere En chile También hay una Movida De nail art Bastante fuerte Ay me encanta Ya no sé La verdad Yo no sé Si le quiera Poner este color Estoy pensando En solo Usar este Sobre la línea Sobre las líneas Y listo Cierto Ustedes que dicen No usemos Es que Andres ¿Sabes qué pasó? Que les saqué Saqué una Angie sacó Una de mis De mis cajas De esmaltes Que tengo acá En el taller Y alguien sugirió Que así como En Naili Time Que sacábamos Sacábamos Esmaltes Así al azar Pues mira Los que salieron Salieron Salió esta De Forest Salió esta De Iquica Salió este Otro de Forest Y salió este De Vogue Pero este De Vogue Está como seco Yo lo reemplacé Por el de Por otro de Vogue Pero en gel No sé No sé No sé No sé Si es Si Es que miren Así Así nomás Ya se ve divino De pronto Aquí lo arreglaría Un poquito Si estoy aquí En el taller Venimos Con Jimmy Porque Bueno Tenemos una nueva bebé Ahora les muestro Más tarde Les muestro Nuestra nueva bebé Entonces Estaba aquí cerca Y dije No, no alcanzo Hasta la casa A hacer mi Live Y ya Entonces estoy pensando O no sé Si ponerle todo Dejarlo en blanco Lo que está En las cruces Y Ponerle este Carlos Si llegas Las maneras Que podrían llegar Es que tengas Un casillero En En Estados Unidos Un Si Un casillero Y lo Hagas la compra En hlacosera.com Lo hagas llegar A tu casillero Y luego Si Pues te lo hagas Llegar A Al Es que quiero ver Cómo queda esto No sé O sea Es como que queda Blanco Con visos No sé No No se ve feo Lo que pasa Es que quisiera La verdad Me gusta así Clarito Entonces No sé Bueno Pero pues Ya lo Ya lo Hamos Dicho ¿No? Hagámoslo Lo dejo así Bueno Voy a hacer una cosa Voy a hacerlo acá En esta parte Si nos gusta Lo hacemos Ah No Miren Miren Este esmalte No Es que tengo que hacer Una batida De todo Lo que tengo yo acá Porque está Muy mal Es el destino ¿Será que saco Otro esmalte A ver Que no sale Salió rosado Pero no Siento que no Combina Voy a ver Voy a ver Si lo logro Es que no sé Cuántos ornamentos Pueda tener aquí Y adorno Mi Si Parece que Él quiere Que lo dejes así No 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 encontré Esto Tal vez Este Pero el azul ¿Dónde lo tendré? ¿Qué haría? Sí No Pero no A ver Este Sí Yo creo que lo voy a dejar así Ya llevamos una hora Sí Ya Yo voy a dejarlo así Voy a dejar que se seque Me lo voy a llevar para la casa Y luego les digo Cómo lo finalicé Pero pues ya me toca Terminar Llevo una hora Estoy con mis datos Y me toca irme Ya Mi tripode se cayó Lo voy a hacer así Para que ustedes no noten Voy a dejarlo así Luego pues Creo que me toca arreglarle Varias cositas Pero Ah Está lindo Me gusta Sí Puede ser algo así Pero quedó muy lindo Listo Listo niñas Muchísimas gracias Yo Lo que va a ocurrir ahorita Es que ustedes van a Subir Llegaste tarde No tranqui Nos vemos mañana a las 4 Puedes pasar y dejármelo Pero no Me toca salir corriendo Porque Bueno Ahora les muestro Porque Tenemos Bueno El nuevo bebé Sí Es una nueva bebé Es una nueva bebé De algo también Que me gusta mucho Que yo casi no les hablo acá Pero bueno Luego les cuento Y Nos vemos mañana a las 4 Nos vemos mañana a las 4 Chao Muchísimas gracias Sí Es nuevo bebé Objeto No es nuevo bebé No hay No hay bebés Bueno bebé Ustedes saben que Que Juan Juan está a punto de tener su bebé ¿No? Entonces bueno ¿Qué hago? Me provoca llevármelos a la casa Me voy a llevar a la casa Listo Nos vemos mañana a las 4 Y les muestro Les termino en historias Demostrar cómo quedó El ornamento Les muestro varias cosas Listo Nos vemos mañana a las 4 Chao